No, ya, ya está filmando, ¿eh? ¿Qué es el duelo de la ropa? ¿Qué es el duelo de la ropa? Otro se ve a la mano Mamita Peque, maneja ¿Cuántas memorias tienes? Estamos manejando detrás de la mamita Carmen Mamita Carmen Están en una calle que se llama Arnaldo Márquez Con República Dominical Maneja su chiquimata Un auto pequeño Audaz Que nos gusta la mamita Carmen Pero no sale por la derecha Para poder tomarle una foto Para la ventana Para poder tomarle una foto Mamita Carmen acaba de rebasar a la lenteja de Toño Maneja su chiqui autodeportivo chiquicarro Mamita Carmen y Toño están a la vez sincronizados Fuck, fuck, rápidos y curiosos Cuidado con tus cartas, estúpidos Bueno, estás convirtiendo Estás convirtiendo con Mamita Carmen Irreverente con Mamita Carmen Mamita Carmen sigue pisando el acelerador Dice que te va a dejar sin desayuno Despejado, despejado Y filmamos Tómate pausa esta baila Con el botón, arriba Y le toma fotos Es que Mamita Carmen Con el fútbol, Villaruga, del tert oleor Con tu chiqui autodeportivo chiqui No, es el chiqui maravilloso. Uy, aprovechó, hizo cortina con Toño y le sacó ventaja. El chiqui auto está con sus llantas hermosas. No, 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 no. Eras una vez en Mazista. Un auto chiquito. No, 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 no. Toño está pensando en abrir la reja de la puerta. Con su dispositivo móvil. Se escapa el chiquiabú, maldad. La cámara es lo mismo, ¿tienes? No, 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 hay que hacer, ¿no? Ahí va. Vamos a bailar hacia la derecha, chichimazo. Viste, que simple cámara me hace los momentos de negro. Chichimazo. No, carajo. El chiquimazo de un autoavis vuelve a escapar. Se mejan suendo sacando su lingüita y senta el contacto. Sus ojitos como una vela que ya se apagan. Insiste en no perder la imagen del chiquimazo. Uy, si la arrebatabas por la izquierda chévere para poder tomar la foto con esa cara ¡Uy! ¡Un poquito!